Hola, qué gusto que estés aquí nuevamente porque esta semana daremos y honraremos al hermoso puerto de veracruz porque tendremos un absolutamente riquísimo y muy fácil de hacer pescado a la veracruzana este pescado con esta receta originalmente es con guachinango pero yo usé un pescado que se llama basa y quedó la verdad es que quedó súper súper rico quiero que lo vean y quiero que sepan que lo pueden hacer con cualquier cliente de pescado verdad no es necesario que sea guachinango con el que tengan y verán que les va a quedar muy rico así es que vamos a ver los ingredientes y empezamos con el buen ajo muchos sabemos que éste tiene muchas propiedades antibacteriales ayuda a bajar el colesterol entre otras muchas cosas pero muchas personas no son tolerantes a éste así es que hoy les voy a dar un hermoso tip para que puedan disfrutar del aporte de sabor sin sufrir las consecuencias bueno lo van a partir a la mitad como podemos ver y esa cosa de en medio que es el bulbo lo vamos a quitar completamente porque esta parte es donde se encuentra la mayor concentración de una sustancia que se llama alina que es la que causa todos estos síntomas de indigestión y de lo que les pasa a las personas que no son tolerantes a éste así es que pum es el tip lo parten en pedacitos pequeñitos lo demás y seguimos con la cebolla la partimos también en pedacitos pequeños muy pequeñitos bueno tampoco tan pequeñitos el chiste se queden chicos ahora vamos por los jitomates vamos a usar sólo tres y les quiero contar que yo les quito las semillas por varias razones sabemos que contienen fibra y sustancias antioxidantes y anticancerígenas pero también pueden se pueden pegar a las paredes del apéndice e inflamar la bucosa del mismo así es que muchas personas por eso tienen problemas para digerirla y además afecta la textura igual que la parte de esa blanquita que le estamos quitando en este momento de en medio así es que para qué arriesgarse y porque no mejorar el sabor y la textura quitémosle las semillas y la parte del medio es más que para que no se queden los jitomates y los jitomates y los jitomates que reservamos y un poco de la cebolla que habíamos partido también algo de agua poquita porque es para hacer una salsita y lo licuamos perfectamente ahora en un sartén caliente que vamos a pasar la mano para saber que ya está vamos a poner el aceite y vamos a poner la cebolla a acitronar esto quiere decir que se ponga transparentosa y apenas que se empieza a dorar pero básicamente casi nada miren así este es el punto bueno pues ya que está así aseguramos que no se pegue y ponemos el ajo que habíamos partido previamente y dejamos que se acabe de acitronar el aroma es delicioso la verdad rico rico y entonces agregamos los cuadritos de jitomate lo revolvemos y vamos a dejar que se cuesta y se haga una cosa muy rica y se suavice esto tarda aproximadamente 10 minutos y entonces ponemos lo licuado previamente de la salsita vamos a revolverla y vamos a dejar que se cueza aquí le vamos a agregar el laurel el tomillo o sea los complementos clic 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 lo revolvemos perfectamente y dejamos que se acabe de integrar alumbre bajita si queda muy sin líquido como podemos ver le ponemos un poquito más ahora agregamos las aceitunas yo creo que las partí demasiado no es necesario con la mitad o no tanto como cuartitos y aquí ponemos los chiles güeros también con caldito yo conseguí sólo de estos pequeñitos no de los alargados que son los que normalmente compro bueno también sal y los provee pues para ver qué tal no hay que dar la oportunidad a los demás ingredientes y demás marcas la verdad es que sí quedó rico también ponemos las alcaparras también ponemos las alcaparras lo reservamos y ahora vamos a freír nuestros filetitos en otro sartén caliente ponemos un poco de aceite de oliva y agregamos los filetitos salpimentamos y cuando estén cocidos de la parte de abajo los vamos a voltear y dejamos que se cocinen de la otra parte ahora para presentar nuestro plato ponemos yo no yo lo hice con arrocito blanco que me gusta ponerlo en esta cosita en este arito para presentarlo bonito este arito lo pueden conseguir donde vendan cosas para alimentos en el centro hay varias tiendas en el centro de la ciudad de mexico o les voy a dejar un enlace en la parte de abajo donde pueden adquirirlo también después ponemos nuestro filetito que ya está cocido frito pero con poco aceite de oliva y encima vamos a poner nuestra exquisita salsa se me se huele la boca la ponemos encima yo le pongo nada más como a la mitad para que se vea que abajo hay un filete de pescado ustedes lo pueden poner todo encima o no como quieran y así queda le puse una ramita al arroz una ramita de cilantro para que se vea algo verdecito no saben que rico queda prepárenlo les va a encantar estoy segura este es una agüita de piña también rico sé que se van a acordar de mí y es fácil que tal verdad facilísimo la salsita quedó un poco espesa obviamente si ustedes quieren le pueden poner un poco más de agua para hacerla más caldosita yo en esta ocasión la quise hacer así más espesita a ver qué tal quedaba y la verdad quedó riquísimo que rico, que rico, que rico los invito a prepararla no olviden suscribirse, activar la campanita y yo los veo en el próximo video un beso de mi corazón al de ustedes hasta la próxima no no